Sí, felicito al gobernador por su actuar de que no va a haber impunidad. Ya está demostrando hechos, pero le faltan. Falta actuaciones de quitar a los mandos medios, que son los responsables de esos 12 policías. Y al gobierno federal también, no hay que dejarle todo el caballo al gobierno del estado. El gobierno federal, pues, si está esa policía es porque no hay patrullamiento o el gobierno del estado está actuando para la seguridad de los tamolipecos. ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está el ejército mexicano? Para que erradiques el crimen organizado, tienes que golpearlo en sus estructuras. Dinero y comunicaciones, para que comiencen a disminuir. ¿Hace falta más control en los estables de control de conciencia en las corporaciones? En los estables de C3, pues, sí, porque yo digo que Tamaulipas merece una mejor policía. Yo siento que dejan mucho que hablar las actuaciones de los policías, porque los policías no se mandan solos. A alguien le dio la orden de andar ahí. Ya los detuvieron, pero falta. Falta, como en el gobierno federal hubo cesados, ¿saben qué? Pues, vamos a... No digo que el secretario, porque el secretario no se mete en el tema operativo. Pero, ¿quién es el mando que los llevó ahí?